Hola a todos, bienvenidos en este día de miércoles 17 de junio en el que podemos estar juntos en un mismo espíritu y en un mismo corazón dando culto a Dios. Así que cada uno de ustedes sean bienvenidos, ya sea que se estén conectando en directo o en diferido y juntos desde cada uno de nuestros hogares podemos reunirnos para dar culto y levantar el nombre de Jesucristo en esta hora. Vamos a tener una lectura en el Salmo 100 y vamos a leer los cinco versículos. Dice así la palabra del Señor, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a tener una oración. Dios y Padre, te damos gracias por este día y por esta hora en la que juntos podemos reunirnos y darte culto solo a ti. Queremos levantar tu nombre y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puedan vivir cada día para darte la gloria, Señor. Verdaderamente a través de este culto queremos levantar tu nombre y bendecirte, porque solo tú eres santo y tú eres soberano. Bendecimos cada una de las personas que están viendo este culto a través de internet, Señor. Que tu gracia esté alcanzando cada corazón, cada persona, cada hogar, Señor, y que sigamos levantando ese altar personal, familiar y como iglesia, Señor. Recibe toda la gloria. Oramos atando el poder de la oscuridad, todo poder de Satanás que viene en contra del Evangelio y en contra de que nuestras vidas se levanten para que tú recibas una mayor gloria, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en esta hora. Y a través de la alabanza, Señor, que tú estés obrando, estés dando la sanidad a nuestras vidas, nuestros corazones, que tu palabra, Señor, penetre como esa espada de doble filo, Señor, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean llenos de ti en esta hora. Que a través de la palabra del Pastor tú estés dando el denuedo, Señor, y estés dando una nueva gracia y una nueva fuerza, Señor. Y sobre todo tu nombre sea levantado en este lugar. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Vamos a alabar y adorar, confesando que Él es Dios eterno y Él es el Príncipe de Paz. Él es Cristo, el Señor y el Salvador, que dio su vida por todos y cada uno de nosotros y nos dio una nueva oportunidad. Amén. Eres Dios eterno, Príncipe de Paz. Eres soberano, Rey de Majestad. Tuya es la victoria, grande es tu fidelidad. Eres poderoso, hoy puedo declarar. Eres Dios eterno, Príncipe de Paz. Eres soberano, Rey de Majestad. Tuya es la victoria, grande es tu fidelidad. Eres poderoso, hoy puedo declarar. Que tú eres Cristo, Señor y Salvador. Eres Cristo, mi Redentor. Señor, Señor y Dios eterno, Príncipe de Paz. Que tú eres Dios eterno, Príncipe de Paz. Eres soberano, Rey de Majestad. Tuya es la victoria, grande es tu fidelidad. Y eres poderoso, hoy puedo declarar. Que tú eres Cristo, Señor y Salvador. Eres Cristo, mi Redentor. Ador de la vida, fuente de mi provisión. Te entrego hoy mi corazón. Te entrego hoy mi corazón. Te entrego hoy mi corazón. Te exaltamos y te alabamos. Te bendecimos, porque solo tú eres Dios vivo, que tienes todo el poder. Tú eres soberano, Señor. Tú reinas con poder y majestad. Que tu nombre sea levantado en esta hora. Te damos gloria. No hay nadie como tú, Señor. Te bendecimos y declaramos que en ti está nuestra salvación. Y que tú eres nuestro Redentor. Conozco a mi salvador, por su sangre limpio. Yo soy, creo en él, creo en él. Mi vergüenza, el alejó. Mi dolor, su nombre es el no. Creo en él, creo en él. Alzaré bandera, la victoria es del Señor. Mi Redentor vive, mi Redentor vive. Mi Redentor vive, mi Redentor vive. Conozco, conozco, conozco a mi salvador. Por su sangre limpio yo soy. Creo en él, creo en él. Mi vergüenza, el alejó. Mi dolor, su nombre es el no. Creo en él, creo en él. Alzaré bandera, alzaré bandera. Oh, la victoria es del Señor. Mi Redentor vive, mi Redentor vive. Tú vives, mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Llevas mis cargas, tú me alzarás. Bailando en la montaña estoy. Tu reino veo llegar. Mi Redentor vive, mi Redentor vive. 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 Tú vives, tú reinas, salvador. Gracias, Señor, por poder darte toda la gloria, la honra, nuestra alabanza y adoración. Y queremos reconocer que tú ya es toda la gloria, la honra y el poder. Tú vives por siempre y para siempre. Queremos que tú seas el dueño y verdaderamente el Señor de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. Te damos gloria y levantamos tu nombre. Santo eres. Quiero conocerte cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar. Rebénanos tu gloria, revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sin la gloria, sin la gloria, sin la honra y el poder. Sin la gloria, sin la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti. Quiero conocerte cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar. Rebénanos tu gloria, revelanos tu gloria, revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sin la gloria, sin la honra y el poder. Sin la gloria, sin la gloria, sin la gloria, sin la honra y el poder. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Te bendecimos, te exaltamos. Solo tú eres santo y digno. Tú eres merecedor de todo. Nadie como tú, Señor. Rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor. Y te estamos agradecidos. Solo tú eres Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Y declaramos que toda rodilla se doblará delante de ti y toda lengua confesará que solo tú eres el Señor. Eres santo. No tengo nada que ofrecer, solo mi corazón. Mi vida entrego a ti como ofrenda de amor. Mundo mi corazón ante tu altar, Señor. Recibe mi adoración. Y si tu vida en la cruz te entregaste por amor, tu gracia me alcanzó. Me diste salvación. Mundo mi corazón ante tu altar, Señor. Recibe de mí adoración. Te alabo. Te adoro. Te doy la gloria solo a ti. Eres Jesús mi salvador. Te alabo. Te adoro. Cristo Rey de majestad. Reinas con autoridad. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará Que solo tú eres Señor. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Que solo tú eres Señor. Te alabo. Te adoro. Te doy la gloria solo a ti. Eres Jesús mi salvador. Te alabo. Te adoro. Cristo Rey de majestad. Reinas con autoridad. A ti sea la gloria, la honra y el honor, el poder. Hoy y siempre, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura en el libro de los hechos en el capítulo 9 de los versículos 10 al 22. Hechos 9 del 10 al 22. Y dice así la palabra. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió heme aquí Señor. Y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. En estos momentos vamos a invitar al pastor para compartir la palabra que tiene por título un discípulo llamado Ananías lo que nadie puede hacer que sigan recibiendo gracia. Bendiciones iglesia no debemos de olvidar nunca quien realmente nosotros somos. Somos la iglesia porque Dios de manera personal nos eligió. Somos la iglesia sobre la que de forma personal y colectiva Dios derramó de su gracia. Somos la iglesia que creemos como se nos ha leído que Jesús es Cristo. Él es el hijo del Dios viviente. El único que podía solucionar un problema fundamental que emerge ya en el libro del Génesis cuando vemos que Satanás consigue disuadir a Eva de la realidad y no con la verdad haciendo pensar que podrían ser como Dios pero nunca la criatura puede ser el creador de manera que a través de la palabra de Dios vemos la vida y los acontecimientos de alguien que es un discípulo llamado Ananías que Dios lo llama para hacer algo que nadie más podía hacer y Dios te llama a ti en esta época hacer algo que nadie más puede hacer quiero aclararte y que entiendas si nosotros que hemos recibido la salvación si nosotros que tenemos esta buena noticia del evangelio si nosotros que tenemos los 66 libros de la palabra donde está contenido ese plano de Dios en el que el reino de los cielos se establece si nosotros no entendemos que nadie más que nosotros hemos sido llamados para ser esos testigos de Cristo como lo fue Ananías al encontrarse con Saulo y que a la vez éste pudiera a través de la oración y de la palabra ser lleno del poder del Espíritu y ser el testigo que Dios quería levantar para con los gentiles las piedras lo harían si no lo hubiera hecho Saulo si no lo hubiera hecho Ananías si no lo hiciéramos tú y yo la Biblia claramente dice que las piedras serían las que anunciarían esta buena noticia de salvación que Jesús es Cristo el sanador que Jesús es Cristo que quiere que nos levantemos nosotros y que así levantemos también las siguientes generaciones por eso viendo la realidad de ese acontecimiento de Génesis 3 cuando Lutero colgó en Wittenberg la tesis él después de recibir la revelación de Romanos 1 17 de que el justo viviría por la fe él entendió la depravación del ser humano y luego Calvino estructurando la doctrina pues llegó a esa misma conclusión que el ser humano por causa del pecado y la obra de Satanás estaba tan depravado que era imposible la restauración del ser humano a menos que Dios mismo en la persona de Jesucristo viniera como la simiente de la mujer de Génesis 3 15 a manifestarse en ese monte del Calvario donde Juan dice en Juan 19 30 que a través de ese Jesús como Cristo esa depravación pudo ser resuelta y transformado el ser humano a imagen y a semejanza de Dios para poder verdaderamente señorearse o juzgar gobernar y multiplicarse como dice Génesis 1 28 así que ese acontecimiento histórico narrado por Moisés en el libro del Génesis y recogido también por Juan en el Evangelio nos describe la gracia irresistible la gracia irresistible de Juan 3 16 que Dios amó al mundo que Dios envió a su hijo unigénito que todo aquel como dice Juan 1 12 que cree en él que le confiesa a él y lo recibe en el corazón viene a ser un hijo de Dios y aquello que era absolutamente imposible Dios a través de Jesucristo lo hace posible y Dios se sirve y se vale de instrumentos frágiles limitados y carentes como tú y como yo para que su reino se establezca y su gracia nos alcance y se manifieste su poder en nosotros y a través de nosotros eso quiere decir que Dios lo que desea de aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia irresistible de Dios en Cristo que nosotros que no podíamos salir de esa condición del ser humano que hemos descrito en Génesis 3 15 ahora que hemos recibido salvación ahora que somos hijos y discípulos ahora que somos iglesia podamos verdaderamente disfrutar perseverando como santos aquellos que hemos sido apartados por Dios para la gloria de Dios como dice en 1 Pedro 2 9 somos ese real sacerdocio esa nación santa ese pueblo que Dios ha adquirido con ese fin que anunciemos las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable y cuando miramos la palabra de Dios tenemos que ver ese itinerario que ya en el libro de Génesis a través de Génesis 12 vemos que empieza a surgir con la vida de Abraham y esa nueva vida Abraham la comparte con su hijo Isaac y a su vez con Jacob y a la vez con José y vemos que Dios tiene un plan absoluto y alcanzando a cada uno de ellos con su gracia lo que Dios manifiesta es la posibilidad de esa gracia alcanzando a todas las naciones por medio de ese discípulo llamado José que guardó en su corazón el pacto y que pudo ver como Dios lo cumplió que podamos ver en la historia la restauración de ese pacto no era una casualidad que quien amamantó a Moisés fuera su propia madre Jocabet vemos como también hay personajes discípulos históricos como Getro como el mismo Moisés como su hermano Aarón como la semana pasada hablábamos de Caleb y también de Josué y la figura de Rahab la prostituta todos son discípulos personajes que fueron alcanzados por la gracia de Dios para la gloria de Dios y que su reino se estableciese a través de ese Jesús Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento pero que a través de ese monte del Calvario Él dio la oportunidad de manera individual y colectiva a la Iglesia para poder ser esa Iglesia que da la gloria a Dios y que proclama a Jesucristo por eso tenemos que ver que el pacto que Dios dio a través de la historia siempre se cumplió Dios tomó tiempo con Ana para que Ana tuviera los valores correctos para que Ana recibiera la revelación para que en medio de las vicisitudes circunstancias complicadas que Ana vivía teniendo a esa penina que la incordiaba aun teniendo la provisión completa por su esposo no era suficiente Ana tenía que entender el pacto para orar con el pacto y tener la visión de ese itinerario del pacto donde no solamente Dios le concedió a Samuel y ninguna palabra como dice primera de Samuel 3.16 cayó a tierra de todas las que Dios dio a Samuel para que éste proclamara sino que Ana pudo gozarse y reojejarse no sólo como vemos en el libro de Samuel con el cántico de Ana sino a través de la historia de su propio hijo como remanente y viendo como él fue levantado para ungir al mismo rey David por ello os bendigo iglesia para que no perdáis ese pacto ese itinerario del pacto porque Dios quiere darnos como le dio a Elías a Eliseo a Díaz a la mujer Sunamita al mismo profeta Samuel quiere darnos la respuesta del pacto quiere darnos la evidencia del evangelio y Dios nos dio en esta época el consumado es Dios nos dio esa gracia para que nuestra fe esté depositada en la palabra y veamos cómo podemos conquistar las 237 naciones sin pelear os bendigo iglesia en el nombre de Jesucristo para que en esta tarde de miércoles podamos prestar bien nuestros oídos y abrir bien nuestro corazón aunque nosotros estábamos donde la humanidad sin respuesta sin Dios Dios nos alcanzó por medio de Jesucristo y esa gracia Dios quiere que nos sobreabunde para que nosotros como santos perseveremos con ese mandato ese llamado y esa comisión que Él nos ha dado de forma y manera que vamos a ver tres cosas a través del pasaje que hemos leído en esta tarde en primer lugar ver que todo nuestro pasado como fue en la vida de Saulo y de Ananías no es más que una preparación para que podamos ver nuestro pasado como una preparación para hacer lo que nadie más puede hacer ya hemos dicho en la introducción que si no lo hacemos nosotros las piedras hablarán pero nadie más que tú quiere Dios usar con el fin de que su reino se establezca en tu vida y a través de tu vida puedas disfrutar de la bendición del encuentro y compartir como Ananías compartió con Saulo te bendigo para que puedas ver el versículo 10 Dios preparó el corazón de Ananías Dios bendijo la vida de Ananías llamándolo por nombre y Ananías fue sensible a la voz de Dios y te bendigo iglesia para que tengas sensibilidad y determinación al oír la voz de Dios de decir como Ananías eme aquí para decir como Isaías eme aquí que Dios te pueda enviar a ti y entonces que oigas como en el versículo 11 Dios le dijo a Ananías levántate no sólo que oigas la voz de Dios sino que oigas lo que Dios te está diciendo y tienes que levantarte de tu estado de letargo de letargo de postración tienes que levantarte para actuar tienes que levantarte para pelear y tener la victoria sin pelear sino simplemente confesando la palabra y creyendo la palabra de Dios y Ananías cuando el Señor le habló y respondió eme aquí oyó a Dios que le decía levántate pero también le decía en el versículo 15 ve ¿para qué? para poder ser el instrumento que Dios usase para levantar a otro instrumento que era Saulo de Tarso por ello te bendigo para que no te frustre no te engañe el diablo haciéndote creer la realidad de tu pasado sin la verdad todo acontecimiento de tu pasado es una plataforma para hoy empezar a disfrutar dentro del pacto y la corriente del evangelio Dios bendigo iglesia en el nombre de Jesucristo para que lo entendáis así vuestro pasado es una plataforma ahora hoy ¿qué es lo que tienes que entender? viendo esa preparación del pasado hoy tienes que entender que hoy es un nuevo comienzo y es importante oír la voz de Dios para saber lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y tenemos el ejemplo en Hechos 11 de la iglesia de Antioquía Dios levantó la iglesia de Jerusalén Jerusalén se quedó un poco en el letargo y en la tradición de la religión pero Dios que da el pacto Dios llama a los discípulos por nombre y ahí estaba Ananías y ahí estaba Saulo y ahí estaba Bernabé y ahí estaban como iremos viendo más discípulos que entendieron que su pasado era la plataforma para empezar esa nueva iglesia que Dios iba a usar para hacer el evangelismo y las misiones como veremos Hechos 11 19 aquellos que habían sido esparcidos Dios los hizo encontrar en Antioquía en Hechos 11 20 21 que es lo que aconteció que ellos entendieron ese mandato ese llamado y esa comisión para hacer las misiones y ser ellos mismos los evangelistas y los misioneros y en el 11 23 veían la gracia de Dios manifestarse allí donde Dios había dado el pacto y donde Dios lo estaba cumpliendo en el 26 que es lo que aconteció que Dios que levanta a los discípulos para hacer el movimiento de la palabra y de la vida Dios los hace que puedan ser identificados como pequeños cristos esos pequeños cristos que Dios va a usar como discípulos para levantar a otros discípulos y ese es el modelo de iglesia que tenemos que ser la iglesia en Manuel tenemos que tomar el referente de la iglesia de Antioquía y en Hechos 11 28 30 en medio de las muchas dificultades la iglesia fue grandemente bendecida yo hoy estaba pensando habrá algo que es imposible para Dios habrá algo que pueda frenar el plan absoluto de Dios nada absolutamente nada puede impedir que la palabra que fue dada y se cumplió la palabra que Dios da hoy en este miércoles que se cumpla y la palabra que Dios nos seguirá dando hasta que Cristo venga el mismo la cumplirá absolutamente nada puede imposibilitar que el pacto que contiene las promesas de Dios se sigan cumpliendo así que comienza determina hoy viendo ese pasado vivir desde hoy como vamos a vivir desde hoy el futuro y ese es el tercer y último punto tenemos que vivir nuestro futuro como Dios manda y para vivir nuestro futuro como Dios manda si veo la realidad del pasado dentro de la verdad hoy podré comenzar con determinación con la palabra y con la guía del espíritu Aranías el nombre significa que Dios es poderoso que Dios perdón que Dios es piadoso que Dios es compasivo que Dios es misericordioso y lo que Dios quiere es mostrar a través de tu vida su compasión y su misericordia en Hechos 13 vemos claramente que Dios levantó aquellos discípulos que estaban para ser esa iglesia o ese equipo secreto de edificadores santos y Dios los seleccionó como te ha seleccionado a ti para utilizarte también como los utilizó a ellos que era lo que estaban haciendo aquellos discípulos para empezar hacia el futuro tomar la palabra orar con la palabra ser guiados por la palabra dice que estaban ayunando y orando y el Espíritu Santo allí se reveló y les habló claramente apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado Dios te ha apartado a ti hermano hermana Dios te ha llamado a ti hermano y hermana Dios quiere que vivas con la verdad no solo viendo la realidad por ello te bendigo para que como en Hechos 13 13 entiendas que la iglesia en Manuel es la iglesia y el lugar donde Dios quiere que empiece las misiones como ocurrió en Hechos 13 en Hechos 16 y Hechos 19 es decir que seamos esa iglesia evangelística y esa iglesia misionera que seamos esa iglesia que como en Chipre predicamos el evangelio y Dios tiene el encuentro como con Pablo y el procónsul pero también que no ignoremos las artimañas del diablo que veamos la estrategia y la oposición de Satanás allí estaba el mago Barjesús ¿para qué? para oponerse a que el evangelio fuera predicado y es una realidad que hubo oposición pero quédate con la verdad que está registrada en la palabra al final viendo el poder y el respaldo de Dios sobre Pablo frente a ese mago y los demonios que se manifestaban el procónsul viendo el poder manifestarse quiso conocer a ese Dios todopoderoso que se manifestaba a través de Pablo te bendigo en el nombre de Jesucristo para que puedas ser parte de ese equipo misionero como vemos que Pablo y Bernabé llegaron en Hechos 16 14 al 16 y allí Dios aunque estaba también la oposición de esa muchacha con espíritu de adivinación Dios había preparado el encuentro con alguien que era verdadero discípulo alguien que la gracia de Dios le había alcanzado Lidia y a la vez a través de Lidia allí se levantó una iglesia muy bien por ello os bendigo porque necesitamos seguir entrenando necesitamos seguir capacitándonos y en Hechos 19 ¿qué es lo que aconteció? pues que predicando el Evangelio también hubo oposición pero en medio de la oposición pues Pablo en Éfeso reunió a los discípulos por tres meses en la escuela de Tirano pero luego siguió por dos años con Bernabé y dice que toda Asia escuchó la buena noticia en toda Asia se estableció el reino de Dios y te bendigo para que tú seas ese instrumento como lo fue Ananías como lo fue Pablo como lo fue Saulo como lo fue Lidia te bendigo en el nombre de Jesucristo para que teniendo este mensaje tengas la conclusión la semana pasada hablamos de el afán y la ansiedad de eso hablamos el miércoles pasado y hablamos del afán en un sentido positivo pero la ansiedad no era positiva la ansiedad dijimos que venía a traer incredulidad a producir miedo a producir ira a realmente traer tristeza sobre nuestras vidas pero nosotros somos esos hijos de Dios que formamos la iglesia nosotros somos quienes podemos levantarnos como discípulos para establecer el sistema dentro y fuera de la iglesia como vemos que aconteció por medio de aquellos 120 en el aposento alto por medio de aquellos que se concentraron en Antioquía donde fue levantada esa iglesia evangelística y misionera nosotros somos de aquellos que tenemos que concentrarnos dentro del pacto y experimentar a ese Dios trino para que en todo momento tengamos clara nuestra identidad y nuestra autoridad os bendigo iglesia en el nombre de Jesucristo para que toméis el pacto de forma precisa y que cada día de la vida que Dios por gracia nos concede podamos estar concentrados entendiendo que somos esos discípulos como lo fue en su tiempo Ananías como lo fue Lidia como lo fue Pablo como lo fueron aquellos que hemos citado en el Antiguo Testamento pero nosotros somos los protagonistas en el día de hoy que no podemos dejar de pensar si tenemos un pasado pero allí aunque no conocíamos nosotros a Dios porque Cristo no se nos había revelado Él ya estaba con nosotros para que hoy que es todo lo que tenemos seamos conscientes de que la salvación nos ha alcanzado por gracia y hoy tenemos la oportunidad de proyectar el futuro como Dios manda así que os bendigo para que podamos aferrarnos fuertemente a este pacto y entendamos lo que nadie puede hacer sino Dios a través de tu vida y a través de mi vida por la obra consumada por Cristo en la cruz del Calvario vamos a orar Padre agradecerte esta salvación tan grande que tú nos has dado gracias porque nosotros estábamos bajo ese problema fundamental de Génesis 3 Génesis 6 Génesis 11 pero te agradecemos que esa gracia irresistible que se manifestó en el monte del Calvario a través de Jesucristo nos alcanzara te agradecemos que nos hayas hecho entender que somos santos tú nos has apartado para que perseveremos en esa vida de santidad dentro del itinerario del Evangelio Señor queremos entender que todo nuestro pasado es la preparación para comenzar hoy y para que nuestro futuro sea guiado por tu palabra y por tu espíritu que recibas toda gloria toda honra y toda alabanza en esta hora oramos Señor para que recibas Señor nuestra gratitud a través de la iglesia que tú has establecido que vivamos conforme al deseo de tu corazón nosotros nuestros hogares nuestros remanentes y la sociedad en la que tú nos has puesto es en Jesucristo que oramos amén y amén muy bien iglesia eres feliz dentro de Cristo pues esa felicidad tiene que seguir creciendo y esa felicidad viene en tanto y cuanto tenemos una mayor comprensión de este Evangelio que nos ha sido impartido por eso el viernes no te puedes perder la oportunidad que a través de YouTube vas a tener de estar seguir escuchando el mensaje tenemos tanto tiempo y hay tantos youtubers y tantas redes sociales pero te animo iglesia a que verdaderamente comas donde hay buen pasto y el viernes la pastora María José estará impartiéndonos una nueva enseñanza que deseo Dios siga hablando a tu corazón para que tú la sigas disfrutando recordar que el próximo domingo también a las 11 estaremos ya en vivo y en directo pero recordar que hasta el día 21 no estará la nueva normalidad donde se nos dirá por decreto ley como tendremos que continuar en tanto y cuanto pues vamos a seguir como hasta aquí si tú estás pensando en venir el próximo domingo al culto sabes que tienes que confirmar con secretaría por whatsapp la asistencia puesto que hay una lista ¿sí? y en medida de que el aforo se vaya llenando pues iremos pasando aquellos que deseéis venir que no hayáis venido la próxima semana si no es posible para la siguiente pero confirmarlo a través de secretaría dicho esto vamos a concluir el culto de hoy miércoles Dios tú dices que amas al dador alegre y queremos agradecerte porque como parte del culto tú dices que traigamos nuestros diezmos al alfolí para que haya alimento en tu casa para poder levantar ese lugar de culto en el que podamos tener las instalaciones adecuadas para poder levantar los discípulos para las 237 naciones gracias por la economía para poder señor levantar también la universidad de remanentes el centro de remanentes gracias Dios porque hay una economía de la luz y oramos señor en medio de esta crisis que va a afectar y está afectando en los trabajos que tú señor des buenos trabajos y traigas la economía a través de todos y cada uno de los miembros de tu iglesia Emanuel oramos señor porque tú eres fiel y tú dices que tuya es la plata y tuyo es el oro que bendiga al dador alegre que bendiga la economía de la iglesia y ahora señor queremos despedirnos y para ello yo oro para que la gracia de nuestro señor jesucristo sea sobre todos y cada uno de los componentes de la iglesia Emanuel y sus familias ese amor inmerecido pero completo tuyo de Dios Padre traiga sanidad en el espíritu en el alma y en el cuerpo y llenos del espíritu y guiados por el espíritu veamos como el pacto de tu palabra se manifiesta en nosotros y a través de nosotros absolutamente tú dijiste estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo oramos en el nombre y por los méritos de Cristo amén y amén bendiciones iglesia amén